Todos sabemos que la mayoría de nuestras cuencas han sido gravemente dañadas y es urgente reponer su masa boscosa deteriorada. Lo vamos a hacer bien, pero para ello tenemos que abandonar políticas del pasado. Una de las metas del gobierno del presidente Luis Abinader radica en recuperar las principales cuencas hidrográficas del país. Con ello podremos garantizar el agua que necesitan las comunidades, por más lejanas que estas encuentren, para poder dedicar sus tierras a una gran variedad de cultivos y disponer de un recurso vital para elevar su calidad de vida. Impulsar el desarrollo de la región sur es una meta del gobierno del presidente Luis Abinader. Vamos a elevar la calidad de sus bosques en lo que además encuentran lugares de gran atractivo que podrían convertirse, si son bien conservados, en destinos para el turismo interno y en fuente de trabajo para los jóvenes. Vamos a tener una república dominicana más verde, un país del cual nuestros hijos y nietos se puedan sentir orgullosos de cada uno de nosotros.